La preparatoria llegará este año a todos los municipios del estado, así lo anunció el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. Son seis los municipios que aún carecen de un plantel donde se imparta la preparatoria, como en Los Herreras y Los Aldama, señaló el secretario de Educación Estatal, José Antonio González Treviño. Las inversiones son en los profesores, en los tutores, contaremos con instalaciones que ya están ahí en algunas de las escuelas que tenemos, pero adicionalmente las inversiones que anunció hace un momento el señor gobernador, que esas inversiones son para más de 900 espacios educativos en la educación básica, también se tendrán inversiones que próximamente el señor gobernador anunciará para educación media superior y espacios educativos para educación superior. La meta es que este año estos seis municipios que faltan ya cuenten con la prepa, según se anunció durante la firma del convenio de colaboración entre instituciones para mejorar la calidad educativa. Imágenes de Hernán Rojas, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.